... ...aquí tienen el programa de lo que voy a hablar... ...será, me temo, una conferencia un poquito larga... ...porque querría hablar del desarrollo de la bomba atómica... ...del armamento nuclear... ...y por tanto me pasaré de la hora... ...pero en fin, espero que sea soportable... ...y quería mencionar también que aparecerá alguna fórmula que otra... ...pero lo importante no es la fórmula... ...sino lo que implica la visión de la fórmula... ...y eso sí que espero que quede claro... ...aunque no sepan ustedes o sus aficiones profesionales... ...nada de lo que es el cálculo integral... ...o las ecuaciones diferenciales... ...pero el contenido de la fórmula sí que espero que esté claro... ...de modo que vamos a pasar en primer lugar a hablar antes de Einstein... ...de la física que existía entonces que era la física newtoniana. En la física newtoniana se podía condensar en dos expresiones fundamentales. Una es la ley de la gravitación de Newton que dice que la fuerza con la que se atraen... ...¿se ve la flechita en la pantalla? Vaya. Bueno, pues la fuerza con la que se atraen dos cuerpos de masa M mayúscula y M minúscula... ...es proporcional al producto de esas masas... ...y la constante de proporcionalidad es esta G mayúscula que aparece en la fórmula... ...que es la constante de la gravitación universal. Y es invertidamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las dos masas. Ahí debajo tienen el valor de G, pero eso no es muy importante. El caso es que existe y su valor se conoce. Y la otra expresión que es muy importante en la mecánica newtoniana, fundamental... ...es la expresión que dice que una masa inercial M se acelera... ...cuando actúa sobre ella una fuerza y que la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración... ...es esa que está ahí, que fuerza igual a masa por aceleración. Lo interesante de estas dos leyes es que son muy precisas. De hecho, describen el movimiento de manzanas, de planetas, estrellas... ...con una gran precisión, pero no sirven para escalas astronómicas. Y de hecho, existe una discrepancia que se detectó a mediados del siglo XIX... ...que es la del movimiento de precisión de Mercurio. Que es que el perihelio, que es la parte de la órbita más próxima al Sol... ...pues va moviéndose, estableciendo esa especie de movimiento... ...como si la elipse de la órbita fuera moviéndose. Pero es una discrepancia muy leve. El dibujo está extraordinariamente exagerado... ...con que el único movimiento es muy pequeño. Es de cuatro segundos por siglo, cuatro segundos de arco. Eso es un ángulo que es prácticamente despreciable y además es por siglo. Y esto va a ser una discrepancia que se mantendrá hasta que llegue Einstein... ...con su relatividad general. Pues bien, ¿qué implican las leyes de la mecánica newtoniana? Aquí tenemos el libro de Newton. Y ahí se establecen dos principios que son que el tiempo es absoluto y matemático... ...por sí mismo y por su propia naturaleza y fluye uniformemente sin relación con nada externo. Y lo mismo se dice del tiempo. Eso no quiere decir que, por ejemplo, la hora aquí sea la misma hora que en Nueva York. Lo que quiere decir es que una hora es lo mismo aquí que en Nueva York. De modo que el tiempo que va a durar la conferencia aquí será desde las siete hasta las ocho y media o la hora que sea. Pero, sin embargo, en ese intervalo temporal, aunque aquí tiene lugar, como he dicho, a esas horas... ...en Nueva York corresponderían a otras horas diferentes. Pero el intervalo temporal seguiría siendo esa hora y media que calculo que durará la charla. Y la otra cuestión muy importante es que la fuerza gravitatoria se propaga instantáneamente. Una masa colocada en un sitio está instantáneamente atrayendo a todas las masas que hay en el universo y recíprocamente. Esto es lo que en la física se llama acción a distancia. Es un nombre poco feliz porque da la impresión de que esa acción, esa influencia, va recorriendo la distancia hasta que llega el momento de actuar. Pero no. Acción a distancia quiere decir instantánea. Bien. Pues, ¿qué propiedad fundamental tiene esta segunda ley de Newton? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración que la fuerza produce en ella. Pues, la propiedad fundamental es que esa ley no cambia si nos movemos con velocidad uniforme o estamos en reposo. La ley es la misma. Tanto si estamos en un tren parados delante de la estación, que si el tren arranca y se mueve el vagón con velocidad constante. Eso es lo que se expresa diciendo que el sistema de referencia de la estación, pues, es como igual que el sistema de referencia del tren que se mueve con velocidad constante, los dos son sistemas de referencia inerciales. Y eso quiere decir que la ley de Newton es invariante bajo una transformación de este tipo. La diferencia entre la posición referida a la estación y la referencia referida al vagón, pues, está relacionada una y otra porque a la posición del vagón hay que sumarle la velocidad del tren por el tiempo para tener la posición referida a la estación que está, donde está el jefe de estación contemplando cómo se aleja el tren. Y esto es lo que constituye el principio de relatividad. Relatividad que es de Galileo. Einstein, cuando introdujo la noción del principio de relatividad a Einsteiniano, que acabaría de decir, se arrepintió mucho de haberlo llamado principio de relatividad porque da la impresión de que quiere decir que hay algo que es relativo. Y el principio de relatividad dice exactamente lo contrario. Dice lo que es absoluto. En este caso, en el caso de la relatividad galileana, lo que es absoluta es la fuerza igual a masa por aceleración. Esto vale lo mismo, tanto en el sistema de referencia del jefe de estación que en el sistema de referencia del tren que se mueve con velocidad V. La fórmula es la misma. Por tanto, lo que es absoluto es la ley. Lo que pueden ser relativas son las coordenadas, pero la ley no. De modo que hablar del principio de relatividad es, desgraciadamente, muy infeliz. Y, de hecho, Einstein comentó en más de una ocasión que se había arrepentido de haber dado el nombre del principio de relatividad al principio de relatividad a Einsteiniano, que es distinto del principio de relatividad de Galileo. Así pues, repito, el principio de relatividad no dice que todo es relativo, sino todo lo contrario, que la ley es absoluta. ¿Y por qué se llama de Galileo? Pues se la llama ahora, porque antes de que Einstein introdujera su principio de relatividad a Einsteiniano, nadie hablaba de principio de relatividad. Pero, después de que Einstein habló de principio de relatividad, pues se vio, evidentemente, que lo que había introducido Galileo era un principio de Galileo, perdón, un principio de relatividad diferente, pero también era un principio de relatividad. ¿Y dónde lo hizo? Pues lo hizo en el diálogo de los dos sistemas del mundo, que son el sistema tolemaico, con la tierra en el centro, y el coperticano, poco verlicano, con el sol en el centro. Y bien, lo que describía Galileo era un ejemplo en el cual imaginaba que una persona estaba en la bodega de un barco, sin comunicación con el exterior, sin ventanas, sin ojos de buey, como aparece en esta transparencia, y lo que decía Galileo es que nadie podría deducir, dentro de la bodega del barco, de lo que pasaba en el barco, si el barco estaba en reposo, atracado en el muelle, o navegando, eso sí, con velocidad constante y con el mar en calma. Eso es lo que permite que podamos verter agua sobre el cuello de una botella, a pesar de que el barco se esté moviendo, si se mueve con velocidad uniforme. Pues bien, pasemos ahora al año milagroso de Einstein, que es el año 1905, y a la teoría especial de relatividad. Primero, un par de fotos. Aquí tenemos a Einstein, en la escuela cantonal de Arau, que era un pueblecito que está al norte de Suiza, en el cantón este que está pintado aquí en rojo, y está aquí sentado con sus compañeros de clase. Se dice algunas veces, o se ha dicho, que Einstein era mal estudiante, pero en la falsedad absoluta. Y para que quede claro, he puesto aquí el certificado de notas, en donde me gustaría comentar la exquisita caligrafía del certificado de notas que todo padre habrá comparado con las cosas que recibe de los colegios hoy. Bueno, pues, Einstein sacó seis en física, y seis en todas las asignaturas de matemáticas, y también en historia. Las notas eran de uno a seis, de modo que sacar un seis era sacar la máxima nota. Y superado ese examen de madurez, pues, Einstein se matriculó en el famoso Instituto Politécnico de Zürich, que era entonces y sigue siendo hoy una de las mejores universidades del mundo. Y allí conoció a la que sería su mujer, Mileva Marix, de la que querría decir simplemente dos cosas. Primera, que fue compañera en el Politécnico de Zürich, era una mujer inteligente, que estudiaba también, era compañera de Einstein, un poco mayor que Einstein, pero quería mencionar también que pasados los primeros años de enamoramiento más serio, pues, el trato de Einstein a Mileva fue absolutamente impresentable. Aquí hay, por ejemplo, una frase, pero podría citar otras que son incluso más crudas, que decía Einstein refiriéndose a su mujer. Trato a mi mujer como una empleada a la que no puedo despedir. Y otra cosa que quería mencionar es que, por un feminismo mal entendido, pues, se ha dicho que Mileva Marix colaboró en el artículo de Einstein fundamental sobre la teoría de la relatividad. La realidad es que no. Que, a pesar de que se ha dicho que colaboró, porque es verdad que probablemente le haría algún cálculo, pero no colaboró en el trabajo. Y, de hecho, Einstein tuvo mucho cuidado de, en ese trabajo, no dar ninguna referencia ni agradecer a nadie la colaboración. Solo menciona a su amigo Miquel Eveso, garantizándole la inmortalidad por algunas discusiones que había tenido con él, pero no a su mujer. Einstein tuvo con Mileva una niña antes del matrimonio que se llamaba Lieserl y que Mileva tuvo que ir a casa de su familia a tenerla. Pero, después del nacimiento de la niña, desaparece completamente. No se sabe qué pasó. Se dice que pudo tener escarlatina, que se dio en adopción, pero el caso es que desaparece completamente. Pero, el embarazo de Mileva tuvo como consecuencia el que suspendió los exámenes del Politécnico y no pudo graduarse. Einstein salió de Alemania a los Estados Unidos en el año 32, Hitler se hizo canciller en el año 33, y ya Einstein jamás volvió a pisar Alemania. Bien, pues estos son los cuatro artículos fundamentales del año milagroso de Einstein, que es el año 1905, que los publicó realmente durante seis meses, ni siquiera necesitó un año. El primero es el de los cuantos energéticos para explicar el efecto fotoeléctrico, del que luego diré algo, pero que consiste sencillamente en que la incidencia de la radiación sobre una placa metálica, por ejemplo, pues provoca que se emitan electrones de esa, se liberen electrones de esa placa electrónica. Y eso es la base del funcionamiento de todas las células fotoeléctricas que nos encontramos desde las puertas que cierran los sensores hasta mil casos más. Esto conducirá a descubrir lo que se llaman los aspectos corpusculares de la luz y a la introducción de los fotones como corpúsculos luminosos. Estos ya son aspectos de la física cuántica, de modo que Albert Einstein contribuyó de manera muy importante al nacimiento de la física cuántica. El segundo fue el estudio del movimiento bromiano, del que no diré nada, aunque es muy importante. Y el tercero, el estudio de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que es el que establece las bases de la teoría especial o restringida de la relatividad. Repito que la palabra relatividad es muy inadecuada para describir lo que realmente es la invariancia de las T leyes que rigen en esa mecánica einsteiniana. Y finalmente, el cuarto trabajo es la famosa fórmula de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado, aunque él no la escribió así, en vez de utilizaba L, pero no voy a entrar en el porqué. Einstein recibió el premio de física del año 1921, que no recuerdo ahora la razón, se concedió en el año 22, pero era el premio de 1921, y la razón de la concesión era por sus servicios a la física teórica y por haber descubierto la ley del efecto fotoeléctrico, esa idea de la importancia que se asignaba a ese descubrimiento, no por la relatividad, que luego resultó importantísima. Pero, más allá de la física newtoniana, me gustaría citar lo que es, lo que ahora se podría considerar que es la primera unificación en la física, que es la unificación de los fenómenos eléctricos, eléctricos y magnéticos, que se expresa en las leyes del electromagnetismo que escribió Maxwell. Y las leyes son estas, aquí tenemos un primer ejemplo de una fórmula que no debe alarmar a nadie. Lo que quiero decir es que en estas cuatro expresiones, que no son las que utilizó Maxwell para escribir sus leyes, en el caso de Maxwell no utilizó notación vectorial y escribía muchas más ecuaciones, pero lo importante de estas leyes son dos cosas que quiero señalar. La primera es que a la izquierda del símbolo de igualdad, aquí, aquí, aquí y aquí, aparecen expresiones que son ecuaciones derivadas de las funciones y esas funciones son el campo eléctrico, esencialmente, el campo eléctrico y el campo magnético y se entremezclan, de modo que esto es una unificación de los fenómenos eléctricos y magnéticos que forman parte de lo que se llama electromagnetismo. Y a la derecha tenemos o cero o bien esta ro, la letra griega ro, que tiene que ver con la carga eléctrica y esta jota que tiene que ver con la corriente eléctrica. De modo que estas ecuaciones, con independencia de que aparezcan derivadas respecto del tiempo, esta es la operadora NABLA que incluye derivadas respecto de x, de y, de z y aquí tenemos la derivada respecto del tiempo, pero lo importante de estas ecuaciones es que su estructura es un mismo miembro de la izquierda donde hay cosas que tienen que ver con el campo eléctrico y el campo magnético y un miembro de la derecha donde aparece la carga eléctrica, pues la densidad de carga eléctrica para ser más exactos y lo mismo para la corriente eléctrica. Si utilizamos la formación, la expresión diferencial moderna, todavía las ecuaciones se condensan más. Esta f es lo que se llama el tensor electromagnético y sus componentes son el campo eléctrico y el campo magnético. Y lo que hay a la derecha es el tetravector corriente que incluye la carga, la densidad de carga y la densidad de corriente. De modo que, vistas esta expresión así, más compactas, se pueden leer diciendo que lo que aparece aquí es responsable del campo eléctrico y magnético que aparece aquí. Esta es la forma de Heaviside, la que es usual ahora de las ecuaciones de Maxwell, pero hay otra cosa que quiero señalar y es que en estas ecuaciones aparece la luz, perdón, la velocidad de la luz en el vacío que es esta C que aparece aquí y de la cual dice Einstein el principio de constancia de la velocidad de la luz en el vacío está contenido en las ecuaciones de Maxwell. Esto forma parte de la teoría de la relatividad especial o restringida de Einstein. Pero antes de seguir y para dar una idea de la importancia fundamental de las ecuaciones de Maxwell que son las ecuaciones del electromagnetismo pues quería mencionar dos comentarios de elogio de estas ecuaciones y de su importancia. El primero es de Aldous Huxley. Este Huxley era el nieto de Thomas Henry Huxley el que era el bulldog y defensor de Darwin hermano de Julian Huxley que fue el primer presidente de la UNESCO cuando se creó y hermanastro de un premio Nobel de medicina o fisiología de modo que es un miembro de una familia verdaderamente ilustre. Y el novelista Aldous decía lo siguiente es autor por ejemplo del Mundo Feliz o de Contrapunto que son probablemente sus novelas más famosas. Pues Huxley decía lo siguiente incluso si pudiera ser Shakespeare preferiría ser Faraday. Faraday es otro científico muy importante cuyos descubrimientos están metidos dentro de las ecuaciones de Maxwell. De modo que llega a decir que preferiría ser Faraday antes que Shakespeare y él es un humanista un literato. Y un premio Nobel de física que se llamaba Feynman que era muy peculiar y muy famoso todos ustedes habrán visto fotos de Feynman tocando los bongos por ejemplo este Feynman fue el que intervino en el descubrimiento de qué es lo que había pasado para que el Challenger estallara en el aire muriendo todos sus ocupantes. Pues bien Feynman decía que con el paso de tiempo la guerra civil americana quedará reducida a una insignificancia provinciana comparado con esta comparada con este este acontecimiento científico de la misma década que es la de los años 1860 que fue cuando Maxwell escribió sus ecuaciones. De modo que realmente es un descubrimiento absolutamente fundamental y como bien dice Feynman que es americano como es obvio pues es mucho más importante que la guerra civil que sufrió Estados Unidos. Pero aparece un problema que ahora ya podemos poner de manifiesto y es que la mecánica newtoniana la estructura de la mecánica de Newton lo que podríamos llamar la relatividad galileana no es compatible con la electrodinámica de Maxwell porque como acabamos de decir con las ecuaciones de Maxwell la c es una constante la velocidad de la luz en el vacío por tanto si es constante no puede valer en la mecánica newtoniana la ley de adición de velocidades cuando una de ellas es la velocidad de la luz porque la velocidad de la luz sumada con otra velocidad es decir lo que sucedería si quisiéramos saber con qué velocidad se propaga la luz cuando una persona en un tren que se mueve enciende la linterna y tiene que sumar la velocidad de la luz con la velocidad con la que se mueve del tren pues nos encontraríamos con que c si v1 es la velocidad de la luz pues c con otra velocidad daría como velocidad resultante c más esa velocidad por tanto la la constancia de la velocidad de la luz que es esencial en las ecuaciones de Maxwell es inconsistente con la mecánica newtoniana pues bien esto se resuelve en la mecánica insteniana porque esta suma de velocidades en la misma dirección pues se cambia por esta otra expresión que involucra en el numerador de esta fracción la suma de las velocidades y en el denominador uno más el producto de las dos velocidades dividido por la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado pues bien aunque no lo parezca pero si ustedes manejan la simplificación de fracciones si v1 es c y ponen c aquí y ponen c aquí el resultado de esta operación nos dice que la composición de velocidades sigue siendo c de modo que la mecánica de newton es incompatible con la mecánica insteniana porque viola la ley de velocidad de suma de velocidades que en el caso de la mecánica newtoniana sería simplemente la suma que en el caso de la mecánica insteniana sería esta expresión un poquito más complicada entonces hay que reemplazar el principio de relatividad galileano por otro principio de relatividad que vamos a llamarlo einsteniano y en ese principio de relatividad a insteniano ya no van los tiempos por un lado y las posiciones por otro sino que el espacio y el tiempo newtonianos se funden en una sola entidad que el que cayó en ese detalle o lo escribió de esa manera pues llamó espacio-tiempo que en un tiempo se escribía con un guión aquí pero como realmente es una fusión que es describe mucho mejor todo pues es mejor poner espacio-tiempo sin más y este detalle lo observó Minkowski no introdujo nada nuevo simplemente introdujo la noción de espacio-tiempo porque con esa noción todo se explicaba mejor aquí tenemos a Minkowski que por cierto fue profesor de Einstein que decía que era un genio aunque un poco chisgaravís y este Minkowski nació en el imperio ruso en una ciudad que hoy está se llama Kaunas que está en Lituania y aquí tenemos como la ciudad le ha dedicado una una calle al nombre de Minkowski pues bien esa mezcla del espacio del tiempo produce que lo que se conserva al pasar de un sistema de referencia a otro que es inercial y que en el caso de la mecánica de Newton era los intervalos temporales por un lado y los intervalos espaciales por otro en la mecánica hispaniana se mezcla y lo que se conserva no es la diferencia de tiempos y la diferencia de coordenadas espaciales que sería la longitud sino una cosa que involucra a todo simultáneamente y que es lo que se llama intervalo el tiempo no tiene las mismas dimensiones que el espacio y por eso aparece aquí c de modo que c al cuadrado por la diferencia de tiempos al cuadrado menos las diferencias de coordenadas espaciales al cuadrado eso da lo mismo en el sistema de referencia s que en el sistema de referencia s' y por eso he puesto las primas a los tiempos y a los espacios bien la consecuencia de relatividad heisteriana es que el espacio y el tiempo pierden su carácter absoluto independiente y las transformaciones de Lorentz serán las que preserven no las transformaciones de Galileo eso de que el espacio es igual en una referencia al espacio en otra referencia más la velocidad por el tiempo con el que se mueve una referencia respecto de la otra esas transformaciones son más complicadas se llaman transformaciones de Lorentz y son las que preservan el intervalo entonces ante esto cabe que nos hagamos esta pregunta es que la mecánica newtoniana está mal es relativista o no la mecánica newtoniana pues la respuesta es que la mecánica newtoniana no es errónea la mecánica newtoniana es válida en su dominio de aplicación que es cuando las velocidades que se manejan son muy pequeñas y despreciables respecto a los 300.000 kilómetros por segundo de la luz en el vacío y la respuesta a la segunda pregunta es que la mecánica newtoniana también es relativista pero las transformaciones que determinan el paso de un sistema de referencia a otro dos sistemas de referencias inerciales pues son las transformaciones que se llaman galileanas y el principio de relatividad es el principio de relatividad de Galileo no el de la mecánica relativista de Einstein así pues como dijo Einstein en la visita que hizo España hace 100 años pues una buena teoría la mecánica newtoniana no gana a otra buena teoría la mecánica newtoniana por cabo sino sólo a los puntos la mecánica newtoniana es una mejora de la mecánica newtoniana y que es válida en general no como la mecánica newtoniana que vale para pequeñas velocidades pues bien vamos a pasar ahora a hablar de la relatividad general y para ello hay que hacer hay que comprender la observación que hizo Einstein que fue que si una persona cayera en un ascensor junto con el ascensor es decir cortamos el cable del que corre el ascensor pues estaría no podría saber que se está cayendo porque realmente flotaría en el espacio dicho de otra manera si tenemos a un personaje sobre la superficie de la acera y deja caer una bola pues esa bola cae con una aceleración de una unidad de gravedad de 9,8 metros por segundo él siente la gravedad y la bola y cae con la aceleración en cambio si imaginamos la misma situación en un cohete que está acelerado pues no podría saber si está sobre la acera de una ciudad o está sobre el suelo del cohete porque ese suelo está acelerado es decir hay una equivalencia entre la aceleración y el campo gravitatorio decía Einstein si una persona cae libremente no sentirá su propio peso esto me impulsó a una teoría de la gravedad de otra manera se puede decir que un observador que está en una cabina sin ventanas no puede saber si está sobre la superficie terrestre o moviéndose en el espacio exterior acelerado por una unidad G a los 9,8 metros por segundo entonces la conclusión la cosa absolutamente genial de Einstein porque hay que decir que la relatividad especial que es de 1905 como he dicho estaba ya al caer hay antecedentes Poncaret y Lorenz de cosas que ya se conocían en el año 1904 y que eran prácticamente pues un prólogo de lo que iba a venir en el año 1905 pero el descubrimiento de la relatividad general es algo portentoso que solo la mente genial de Einstein podía concluir y además él solo single handed como dicen los anclosajones pues bien esa equivalencia física exacta hace imposible hablar de una aceleración absoluta porque no sabemos si es aceleración o es que estamos sintiendo la gravedad del sistema de referencia de la misma forma que la teoría usual de la relatividad la relatividad especial nos impide hablar de velocidad absoluta de un sistema de referencia de modo que si asimilado esto damos un paso más allá y generalizamos la situación para que las leyes de la física se apliquen a cualquier sistema de referencia en movimiento arbitrario la conclusión es que las leyes generales deben ser expresadas por ecuaciones que sean válidas en todos los sistemas de coordenadas es decir que se presenten que se preserven perdón lo cual quiere decir en lenguaje matemático que sean covariantes bajo un cambio de referencia completamente arbitrario esto es lo que se conoce con el nombre de principio de covariance en general y el resultado de dar ese paso más allá que no puedo describir con detalle pero sí que se puede formular sencillamente y es que el resultado es que la geometría del espacio-tiempo está íntimamente ligada a la gravedad y ahora vamos a escribir las ecuaciones del campo gravitatorio y voy a hacer un paralelo con las ecuaciones de Maxwell que habíamos hecho antes si admiten por un momento que estas ecuaciones son las ecuaciones del campo gravitatorio pues inmediatamente confirmamos que algo de eso debe haber porque aparece G y G es la constante de la gravitación universal y aparece C elevada a la cuarta potencia pero eso es lo de menos C es la constante de la velocidad de la luz de modo que esta es una ecuación relativista y si les digo que este objeto que aparece a la derecha que es un tensor da cuenta de la materia pues entonces está claro que el miembro de la derecha tiene que ver con la distribución de la materia en el universo o en la zona donde estamos considerando la ecuación del campo gravitatorio y si les digo ahora que todo lo que hay a la izquierda tiene que ver con la geometría del espacio-tiempo esto son objetos que están esta R mu este índice mu es el que da cuenta de la coordenada tiempo mu igual a 0 de la coordenada x mu igual a 1 de la coordenada y mu igual a 2 y de la coordenada 3 mu igual a 3 pues bien estos objetos están dando cuenta de la geometría del espacio entonces si pensamos en las ecuaciones de Maxwell tenemos la misma estructura antes decíamos el campo electromagnético está determinado por la carga y la corriente que está a la derecha aquí decimos el campo gravitatorio que lo describe este tensor métrico G mu nu que es el que permite escribir el intervalo que vimos antes pues el el miembro de la izquierda es un miembro puramente geométrico y es el que da cuenta de la deformación del espacio-tiempo que está condicionada por la presencia de materia que vemos aquí al miembro de la derecha de modo que lo que está diciendo esta ecuación igual que las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell es que la carga y la corriente genera el campo electromagnético de la misma manera que aquí la distribución de masa genera el campo electromagnético perdón el campo gravitatorio en las ecuaciones de Maxwell la constante que aparecía era C que era la constante de la velocidad de la luz en el vacío aquí las constantes que aparecen son G la gravitación como he dicho y la C porque es la velocidad de la luz y esto confiere a la teoría el carácter de relativista entonces aquí lo que podríamos decir en ese lenguaje intuitivo es que la materia le dice al espacio como debe deformarse y el espacio le dice a la materia como moverse bueno en esa ecuación hay algo más que es la constante cosmológica pero no voy a decir nada de eso intuitivamente lo que dice esa ecuación es que la geometría del espacio-tiempo la deformación del espacio-tiempo es consecuencia de la distribución de materia Einstein se refería al miembro de la izquierda como miembro de Marfil porque un miembro puramente geométrico y al miembro de la derecha decía que era el miembro de Barro porque era el que daba cuenta de la distribución de la materia pero estas ecuaciones dicen más si hacemos el paralelo con las ecuaciones de Maxwell sabemos que las ecuaciones de Maxwell predicen la existencia de las ondas electromagnéticas pues bien también estas ecuaciones predicen la existencia de ondas gravitatorias por cierto no sé si he hecho el comentario pero se debe decir gravitatorias no gravitacionales que es un anglicismo que hiere el oído de las personas sensibles al buen lenguaje y además predicen otra cosa que son los agujeros negros que tanto vale la pena mencionar que Einstein no era partidario ni de la existencia de las ondas gravitatorias ni de los agujeros negros y aquí a pesar de su genio pues se equivocó pero una cosa que quiero mencionar es que estas ecuaciones no contienen la constante de Planck que es lo que caracteriza a los fenómenos cuánticos de los que vamos a ver ahora en un momento alguna cosa así pues las ecuaciones del campo gravitatorio no son ecuaciones que se puedan casar adecuadamente con la física cuántica hay una ausencia de la teoría cuántica del campo gravitatorio de modo que si hubiera entre los presentes o de los que nos escuchan un joven extraordinariamente inteligente y brillante yo le diría que lo más importante que tiene la física por descubrir es la teoría cuántica de la gravedad bien pues aquí por supuesto las ecuaciones de Einstein resuelven el problema del avance del perihelio de Mercurio que había mencionado pero aquí voy a poner unas figuras que muestran la deformación del espacio aquí tenemos puede ser la Tierra y aquí hay como un hoyo imaginamos que aquí lanzamos una bolita y la bolita describiría este círculo pues podemos imaginar como he dicho que esta es la Tierra y la bolita que se mueve alrededor de la Tierra pues es la Luna aquí tenemos lo mismo abajo para un satélite artificial y aquí tenemos lo mismo para algo absolutamente fundamental y que hizo que Einstein se transformara inmediatamente en la persona más famosa en todo el mundo y es la desviación de un rayo luminoso que pasa cerca del Sol si el Sol que es un objeto bien masivo pues deforma el espacio aquí lo vemos con este hoyo pues un rayo que proceda de esta estrella al llegar aquí seguirá esta trayectoria luego remontará la salida y aquí lo observará un observador valga la cacofonía la repetición y imaginará que el rayo de luz viene no de la posición real de la estrella sino de una oposición que es diferente por el hecho de que parece proceder de otro sitio debido a la deformación de la trayectoria del rayo luminoso pues bien resulta que la relatividad general la teoría del campo gravitatorio se hizo en el año dieciséis y que en el año diecinueve hubo un eclipse que permitía observar esta desviación ¿por qué se necesitaba el eclipse? pues porque había que fotografiar la estrella y naturalmente si no hay un eclipse que tape el Sol no hay placa fotográfica que permita hacer la fotografía sin velarse pero la guerra mundial tuvo el detalle de acabar en 1918 esa guerra mundial de la que se decía que era la guerra que iba a acabar todas las guerras y ya sabemos lo que pasó y un eclipse que se iba a producir en la isla de Príncipe en el Golfo de Guinea y en una ciudad que se llama Sobral que está en la costa este de Brasil pues se iba a permitir un eclipse total de Sol iba a permitir comprobar esa desviación y se comprobó que efectivamente se daba aquí tenemos la imagen de la instalación de Sobral la desviación del rayo luminoso y Einstein pasó automáticamente a ser famoso extraordinariamente la desviación era bien pequeña porque era simplemente de un minuto setenta y cinco segundos de modo que era una desviación bien pequeña pero observable y se midió y automáticamente pues la prensa mundial se hizo eco de ese hecho lo cual dice mucho de la prensa mundial de entonces hay que ver la prensa hoy a que se dedica se dedica aquí en España pues a ver cuál era el traje que llevaba la joven que presentaba o las jóvenes que presentaban el año nuevo como es el año nuevo necesitar la presentación pero en fin y aquí tenemos un título del Times de noviembre del 19 revolución en la ciencia las ideas de Newton derrocadas y Einstein se transformó prácticamente en un oráculo y quiero poner otro ejemplo de la fama que adquirió y de la importancia que se concedía ese hecho como ejemplo quiero poner el chiste que apareció en el New Yorker en el año 1929 que describe aquí a un obrero que está preocupado meditando un chico arrastrando un carromato también con cara de estar obsesionado con el problema un portero de hotel parece otra señora también preocupada un niño sentado en el bordillo de la acera y el texto del chiste es genial dice la gente se acostumbró poco a poco a la idea de que la geometría del espacio era la esencia de la realidad física bien pues vayamos ahora a la cuestión que había mencionado antes de que las ecuaciones en un límite que no voy a describir de la gravitación universal pues dan lugar a ondas gravitatorias pues esas ondas gravitatorias son ondas que se propagan en el espacio y al propagarse lo que hacen es deformar la estructura del espacio como hemos visto en la propagación del rayo luminoso y la manera de medirlo es ver que pasa una onda gravitatoria que se tiene que dejar sentir con la deformación del espacio que entraña y eso se hacía con un interferómetro o mejor dicho con dos situados uno en el estado de Washington que es más o menos la Galicia en Estados Unidos y en el estado de en Livingston Hanford está en el estado de Washington y Livingston está en Louisiana y había dos interferómetros que estaban los brazos eran perpendiculares el uno al otro y muy muy grandes los brazos de los dos brazos del interferómetro tenían pues prácticamente cuatro kilómetros de longitud y los dos interferómetros el de Ligo el Livingston y el Ligo de Hanford pues estaban separados por tres mil kilómetros porque hay que tener en cuenta que esas ondas gravitatorias se propagan con la velocidad de la luz de modo que no llegan al mismo sitio instantáneamente bueno lo que quiere decir Ligo es lo que pone aquí interferómetro láser del observatorio de ondas gravitatorias y el principio es el mismo que el que utilizaron Michelson y Murray para probar experimentalmente la constancia de la velocidad de la luz es una experiencia que los estudiantes de física hacen bueno hacíamos por lo menos sobre una mesa con el interferómetro pues que es una cosa así de tamaño nada comparable a los cuatro kilómetros de los brazos de estos interferómetros y contra todo pronóstico porque se pensaba que se tardaría mucho y que sería muy difícil porque no habría muchos motivos o muchas circunstancias que producirían ondas gravitatorias porque observaciones indirectas de ondas gravitatorias sí que había habido en la modificación del periodo de un sistema con de púlsares cuya órbita de una estrella de neutrones en torno al otro pues iba haciéndose iba cambiando con la emisión de energía por medio de las ondas gravitatorias pero esto lo que se trata es de una detección directa por medio del interferómetro que es el que hay aquí pues bien aquí se acercan dos agujeros negros empiezan a girar unos en torno al otro acaban fusionándose y al final tiene una especie de temblor cuando ya se estabiliza y lo importante es que esta fusión de los dos agujeros negros que fue detectada por los dos ligos de Livingstone y de Hanford se produjo en el año 2015 y correspondía a las ondas gravitatorias producidas por el colapso de un sistema binario de agujeros negros estos dos que se van acercando y que van girando uno en torno al otro a la velocidad escalofriante de media c la velocidad de la luz partido por dos tengamos en cuenta que se trataba de agujeros negros de 35 y de 29 masas solares girando uno en torno al otro a la mitad de la velocidad de la luz eso es algo verdaderamente gigantesco y cuando se funden dan lugar a un nuevo agujero negro a un único agujero negro que tiene 62 masas solares lo cual quiere decir que el resto que es aproximadamente unos tres masas solares se emite en términos de radiación gravitatoria de ondas gravitatorias pues bien esto pensaba que era muy difícil de encontrarse aquí tenemos las ondas detectadas las azules y las rojas en cada observatorio y se ve que son simultáneas de modo que corresponde a la misma onda gravitatoria y bien pues esa es la simulación que quería mostrarles pero la voz del Ateneo pues no ha querido conectarse a mi portátil o al revés no asignemos ninguna ninguna falta pues bien un momento que quiero entrar con cosas que no aquí bien pues ahora pasamos al desarrollo de la mecánica cuántica la mecánica cuántica empieza en un día está perfectamente determinado que es el 14 de diciembre de 1900 a las 5 de la tarde es una hora muy lorquiana verdad que todo pasa a las 5 un punto de la tarde bueno pues Planck estaba tratando de dar cuenta de la radiación energética del cuerpo negro el cuerpo negro es un cuerpo que se puede conseguir por ejemplo pintándolo de hollín de tal manera que absorbe toda la radiación que cae sobre él o bien pintando una cavidad también con hollín de modo que sea negra y entonces si se calienta la radiación que sale también tiene lo que se llama el espectro del cuerpo negro y bien el espectro del cuerpo negro no había forma de poderlo describir para energías que fueran ya un poquito para frecuencias perdón un poquito altas y entonces Planck en un acto de desesperación realmente probó a describir la radiación suponiendo que no era emitida de forma continua sino discreta en múltiplos de la frecuencia de la radiación a través de una constante que era la constante que acabó recibiendo su nombre la constante de Planck es una constante diminuta esto es lo que vale no nos preocupemos de las unidades pero como ven es 0,34 antes de dar las unidades que son julio por segundo y cuando hizo esa hipótesis que la radiación se emitía en forma de cuantos discretos se arregló todo automáticamente el problema que había era que la radiación se podía ajustar con una fórmula que era la fórmula de Riley Jeans que en esta primera parte funcionaba bien pero para frecuencias más altas automáticamente se subía hacia arriba al infinito pues bien utilizando esa hipótesis de que la curva debe ajustarse teniendo en cuenta que la radiación se emite en múltiplos discretos de la frecuencia de esa radiación se obtienen las curvas que se llaman de radiación de cuerpo negro que dependen solamente de la frecuencia y de la temperatura absoluta la temperatura absoluta se mide en gravos kelvin y el cero de los gravos kelvin es menos 273 y pico grados centígrados pues bien estas curvas tienen la peculiaridad de que solo dependen de la temperatura absoluta y la densidad de energía que corresponde a las distintas frecuencias pues vienen dadas por estas curvas que son universales son de radiación de cuerpo negro el espectro visible está más o menos entre 400 terahercios y 750 terahercios que sería más o menos por aquí esta zona de aquí es la zona del espectro visible en el resto pues no se puede observar pues bien ahora damos un pequeño salto y nos vamos a los famosísimos laboratorios Bell donde tenemos a este par de científicos Arno Pencias y Robert Wilson en 1965 tratando de calibrar esta antena que como ven podía girar en un plano vertical y también en un plano horizontal que se puede apreciar aquí en las ruedas que hacían que toda esa instalación pudiera girar sobre una sobre una vertical bueno pues no había manera de eliminar una radiación de fondo que estaba allí siempre y eso que recurrieron a todos los trucos posibles llegaron a incluso a eliminar lo que llamaban en plan de broma el material dieléctrico blanco que no era más que excrementos de paloma depositados en el en la antena en la cavidad esa que se suponía que no debía recibir ninguna radiación y sin embargo siempre tenían una radiación que inmediatamente comprobaron ya cuando vieron que no había nada que hacer que tenía una radiación de cuerpo negro y al darse cuenta de ese hecho pues inmediatamente pensaron que eso podía tener relación con el hecho de que el universo aparecía parecido con una explosión una gran explosión porque en el principio la hipótesis de la gran explosión el universo pues es una especie de sopa de núcleos de fotrones de neutrones etcétera y los fotones no podían liberarse de la interacción con esa sopa primigenia de partículas elementales pero a partir de un cierto momento se forman los primeros núcleos atómicos los átomos y el universo se hace transparente a la radiación y los fotones que no podían salir de esa sopa inicial en torno a los 380.000 años desde el origen del universo se emiten y conforme el universo se va expandiendo por su temperatura baja bajando y se puede razonar que el hecho de que la temperatura sea con la que llega aquí sea muy baja es una temperatura que está ahí abajo de la transparencia de 2,725 grados Kelvin y que la curva de esa emisión de temperatura de esa radiación corresponda a la curva del cuerpo del cuerpo pues constituye una prueba de la radiación que se originó en el en el universo cuando se creyó perdón cuando se creó a partir del Big Bang consecuencia pues estos dos señores recibieron el premio Nobel y ahora pasemos retrocedamos un poco y veamos las imágenes de los pobres de los padres perdón de la física cuántica aquí tenemos a Planck aquí tenemos a Einstein que es el que interpreta el efecto fotoeléctrico aquí tenemos a Luis de Broglie a Bohr y Heisenberg que son personajes absolutamente fundamentales en la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica que es donde interviene la visión probabilística aquí está Heisenberg perdón Schrodinger que es el que escribe su famosa ecuación Max Born que es el que sabe interpretar la función de onda de Schrodinger Pauli que es el que descubre el principio de exclusión y es el que predice la existencia del neutrino es premio Nobel también todos son premio Nobel y Dirac que es el que establece un método de cuantización diferente del que se conocía y el que escribe el equivalente a la ecuación de Schrodinger pero en el caso relativista que es la ecuación de Dirac pues bien dos palabras pero sin entrar en detalles de lo que quieren decir estas fórmulas el efecto fotoeléctrico está descrito por Einstein que dice que la emisión de los electrones de un metal se produce por la absorción de cuantos de luz que más tarde se llaman fotones la luz por tanto los fotones tienen aspectos corpusculares no solamente la luz es una onda sino que también es un corpusculo y la incidencia de la onda en una placa metálica por ejemplo pues provoca la emisión de electrones Schrodinger es el que escribe su famosa ecuación para describir el comportamiento de una partícula sometida a pues a un potencial que puede ser el potencial de Coulomb que sería el que describiría el comportamiento de la partícula sometida a una a una atracción un electrón dado sometido a la atracción por ejemplo del el protón de un núcleo descrito precisamente por el potencial de Coulomb no voy a entrar aquí en lo que quiere decir esta ecuación pero de nuevo tiene una estructura semejante a otras que hemos mencionado pero lo que sí que quiero decir es que la solución es lo que describe el comportamiento de ese electrón en el potencial de un protón por ejemplo que es el núcleo del átomo de hidrógeno y para dar cuenta de ese comportamiento tenemos que recurrir a la interpretación probabilística de la solución de esta ecuación que es esta función que depende de la posición que es la función de onda de onda y la interpretación de la función de onda la da Born que establece que la probabilidad de que la partícula sometida a ese potencial de la del protón de un de un núcleo de hidrógeno pues la probabilidad de encontrar la partícula en un determinado lugar viene dada por la probabilidad que se obtiene a partir de la función de onda y que es este cuadrado que es el producto de la función de onda por su complejo conjugada hay que tener en cuenta que la solución de esta ecuación es un número complejo y las cosas en la física son números reales pero el producto de la función de onda por la compleja conjugada es un número real que es el cuadrado del módulo de la función de onda y da cuenta de la probabilidad de encontrar la partícula del electrón en este caso en un determinado lugar en un cierto instante que en este caso como es un estado estacionario pues depende solamente de la posición y este es el momento en que en la física también había otras consideraciones anteriores pero el momento en la que en la física intervienen las probabilidades la función de onda da cuenta de las probabilidades de obtener los distintos resultados posibles pero siempre que se obtiene con una probabilidad la que toque lo que se obtiene es un resultado eso tiene que ver con el maldito colapso de la función de onda de la medida pero que no diré lo que es bueno lo que quiero mencionar ahora es que si en la mecánica cuántica intervienen las probabilidades de una manera esencial pues podemos imaginar una experiencia donde esto se pone de manifiesto y pone de una manera evidente las presuntas contradicciones de la mecánica cuántica porque podemos imaginar que hemos metido un gato en una caja amplia para que el gato esté cómodo y aquí tenemos una fuente por ejemplo de fotones que pueden ser los del Cacio 40 que se desintegran con una cierta probabilidad pero no podemos decir cuando se desintegra los fotones del Cacio 40 que hemos puesto ahí pero cuando lo hacen entonces aquí inciden se puede producir una emisión de electrones por el efecto fotoeléctrico y entonces aquí el mecanismo que levantaba que mantenía levantada esta palanquita y que sujetaba el martillo pues hace que esa palanca caiga y el martillo cae sobre un matraz que tiene un líquido que emite un gas venenoso entonces como la emisión de ese fotón no sabemos cuando se va a producir lo que sí que sabemos es que si tenemos una muestra de fotones pues la mitad en lo que se llama la semivida se producirá en un periodo de tiempo pero no podemos decir si un fotón vamos a ponerlo más sencillo aquí tenemos un fotón que sale del calcio 40 pues se produce en un momento u otro eso quiere decir que si miramos entre comillas lo de mirar porque la caja está cerrada pues no podemos saber si el gato está vivo o está muerto porque como no sabemos porque es un fenómeno probabilístico cuando se va a emitir el fotón pues no sabemos cuando va a caer la famosa palanca que romperá el matraz con el líquido venenoso que produce un gas igualmente venenoso que matará al gato de modo que lo que sucede aquí es que nos encontramos con un problema y es si yo no puedo saber sin abrir la caja si el gato está muerto o no podemos considerar completa una teoría que describe la realidad proporcionando solamente probabilidades que es lo que hace la mecánica cuántica esto es algo que Einstein no podía tolerar de ninguna manera y decía concretamente en una teoría completa hay un elemento que corresponde a cada elemento de realidad condición suficiente para esa realidad de una magnitud física es la posibilidad de predecirla con certeza sin perturbar al sistema y sin introducir probabilidades y por eso decía que la descripción mecánico cuántica de la realidad física proporcionada por la función de onda no es completa bueno en las discusiones que tenía Einstein con Bohr que eran eternas pues Bohr imaginaba contraejemplos para poner de manifiesto que las críticas de Einstein a los aspectos probabilísticos pues no eran correctas y en particular hubo una conferencia muy importante en Solvay en el hotel Metropol que yo he visitado y está todo el hall lleno de fotos de las distintas sesiones con los grandes científicos que se reunieron allí pues bien Bohr ponía Einstein ponía ejemplos a Bohr para poner de manifiesto que la mecánica cuántica no podía ser completa no podía hacer predicciones adecuadas y entonces era frecuente que Bohr resolviera la supuesta contradicción de Einstein incluso después de pasarse una noche en vela haciendo uso de teorías de Einstein concretamente hay una contraejemplo de Einstein muy curioso que Bohr desmontó después de pasar la noche en vela utilizando la teoría de la relatividad general de Einstein claro que podríamos pensar es tan importante preocuparse de la interpretación de la mecánica cuántica porque podríamos pensar que lo que sucede es que hay variables ocultas en la mecánica cuántica que si se completaran con ellas la teoría entonces no habría ningún problema esas variables ocultas podrían completar la probabilidad que nos presentan los datos consecuencia de que no se conocen exactamente por ejemplo las condiciones iniciales etcétera y entonces tendríamos una mecánica cuántica más completa que no tendría las contradicciones que plantean las contradicciones entre comillas que plantean los aspectos probabilísticos de la mecánica cuántica sin embargo el problema es que la mecánica cuántica funciona perfectamente como decía Bell que es un científico que hablaremos ahora funciona perfectamente para todos los propósitos prácticos sin ningún fallo en su comprobación experimental sin embargo existe la pregunta se podría decidir experimentalmente entre la postura de Bohr y ese realismo local Bohr por ejemplo Einstein mejor dicho perdón por la comisión Einstein le preguntaba a Bohr si él creía que la luna no existía cuando no se la observaba entonces ahí había un elemento de realidad que era la existencia de la luna que debía existir con independencia que se observase o no bien pues Einstein propuso una serie de aparentes contradicciones y la pregunta que se planteaba es que había alguna experiencia que pudiera resolver en contra de los aspectos probabilísticos y en favor de una teoría determinista bien pues este es el científico que mencionaba antes Bell que está aquí fotografiado detrás de una pizarra donde aparece una desigualdad que él descubrió aquí está el signo de menor o igual que debía mantenerse si la mecánica cuántica era correcta y que se podría superar si la mecánica cuántica era la lo estoy diciendo mal podría superarse si la mecánica cuántica era correcta y se mantendría como menor a la cantidad que aparecía aquí a la derecha en el caso de que las experiencias pues salieran por debajo de ese valor mostrando que la mecánica cuántica que criticaba Einstein era incompleta y aquí debajo tenemos un experimento que era el que podría servir para mostrar adecuación o no de la mecánica cuántica que criticaba Einstein pues bien podemos pasar a ver si el realismo ingenuo de Einstein ese que decía Einstein como Dios no juega los dados pues es admisible o no es admisible de hecho vale la pena reseñar que Bell hizo hizo esta estas desigualdades construyó estas desigualdades para darle la razón a Einstein que consideraba que era quien sabía realmente lo que se necesitaba y en contra de Bohr al que se refería a quien se refería como el oscurantista pues bien veamos la esencia del primer experimento que se hizo que lo hizo un científico que se llamaba Clauser en el año 1972 y aquí lo tenemos delante del dispositivo experimental que conceptualmente es muy sencilla imaginemos que aquí tenemos una fuente de cobalto 40 que emite fotones y que son desviados hacia aquí y hacia el otro lado y que aquí lo que tenemos son polarizadores y luego medidores de lo que hay y aquí tenemos exactamente lo mismo pero hay un detalle importante y es que la distancia que hay entre este punto y este punto es una distancia superior a la que podría recorrer un fotón a la velocidad de la luz nunca mejor dicho entonces si se encuentran determinadas correlaciones que violan las desigualdades de Bell nos encontramos con que esas correlaciones están demostrando que hay algo que va más allá de lo que cabía esperar porque no hay forma de que lo que se esté midiendo aquí condicione lo que se esté midiendo aquí porque cualquier señal que se enviase con velocidad de la luz no tendría tiempo en recorrer todo este camino mientras se hace la medida en el otro sitio es decir estos fotones que salen de estos átomos de calcio que se desexcitan son fotones que están entrelazados por muy alejados que estén mantienen una relación entre uno y otro uno al lado izquierdo y otro al lado derecho a pesar de que no puede establecerse ninguna conexión causal porque realmente los fotones no tendrían tiempo en conectarse el uno o vamos a relacionarse el uno con el otro es decir este fenómeno que se llama entrelazamiento los dos fotones siguen formando una entidad es un sistema cuántico global no separable y está motivado por el hecho de que como digo el entrelazamiento de esos fotones implica falta de separabilidad pues bien este experimento que se podía criticar por no ser suficientemente preciso etc se mejoró de muchas maneras y actualmente pues se ha comprobado experimentalmente que se violan las desigualtades de Bell y que por tanto el realismo ingenuo de Einstein no es posible esto es un resultado de una trascendencia digamos intelectual desde el punto de vista de la epistemología de la mecánica cuántica verdaderamente excepcional y aquí tenemos a los tres que hicieron los experimentos que hicieron muchos cada vez con mayor precisión que son Klauser al que ya mencionado aquí lo tenemos ya mayor Aspect que hizo especialmente un experimento muy famoso en el año 82 y Anton Seilinger que continúa en la brecha haciendo experimentos sobre ese tipo de cuestiones pero para que nos demos idea de como el conocimiento del resultado de esos experimentos pues probó algo trascendental que aquí tenemos a Klauser que después de haber hecho esos experimentos abandonó el análisis de la mecánica cuántica se consideró satisfecho montó una empresa y se dedicó pues a en fin a la empresa es una empresa científica pero que no tiene nada que ver con lo que hemos visto este es Alain Aspect que hizo un experimento muy famoso en el año 82 que tenía mucho que ver con la localidad que he mencionado y que después de hacer el experimento con resultados negativos para Einstein por decirlo así pues entonces se dedicó a otro tipo de experiencias muy importantes pero dejó el asunto y el único que sigue en la brecha como digo es Sagniter y recibieron hace pues cuatro meses el premio Nobel de Física de este año por las experiencias que mostraban la violación de las desigualdades de Bell dando la razón a Bohr frente al realismo local de Einstein de hecho yo quise presentar a estos tres a un premio que da la fundación del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria la fundación es un premio muy importante y por ejemplo cuando contacté a Clauser se extrañó porque él consideraba que eso es una cosa antigua que ya estaba zanjada pero los jueces de la fundación Nobel pues reconocieron la trascendencia del experimento y le concedieron el Nobel el 4 de octubre del año pasado pero esto que parece que es una especulación sin ninguna trascendencia pues es algo fundamental ha dado lugar a la segunda revolución cuántica de la que depende la computación cuántica que está todavía en la infancia tardará pero ya es una cosa que se plantea seriamente las memorias cuánticas de los computadores cuánticos para que no se pervierta la memoria y se pierda información la comunicación y la criptografía cuántica la teleportación cuántica la metrología cuántica es decir el futuro de las tecnologías de la segunda revolución cuántica van a ser absolutamente espectaculares van a tardar más de lo que algunos optimistas suponen en mi opinión pero va a ser un cambio que realmente va a ser trascendental bien y aquí acabamos con la física ahora vamos a hablar un poco de Einstein como hombre público y famoso y un poco también puesto que es el centenario de la visita a España en este año en este centenario aquí tenemos la imagen de la casa de Einstein en Berlín aquí el atril con el que tocaba al violín que era una de las aficiones de Einstein en el año 22 la presión la presión antijudaica en Alemania era ya grande y le recomendaron a Einstein que dejara de ser visible por una temporada y entonces emprendió un largo plazo que empezó en Japón en el año 22 este periódico que es muy importante la Shahi Shinbun le hizo una caricatura muy graciosa que es la nariz Einstein tenía una buena nariz y el título de la caricatura era la nariz como depósito del pensamiento al Esgedanken Reservoir de regreso al Japón pasó por Palestina luego por Tolón en Francia y de allí pasó a Barcelona Madrid y Zaragoza esos fueron los sitios que él visitó aquí le vemos tomando el tren hacia Madrid desde Barcelona no sé si esto es en Barcelona no estoy seguro porque creo reconocer a esta persona pero como no estoy seguro no diré nada lo que sí que quiero mencionar es que en la prensa nacional se publicó un anuncio a plana entera que se titulaba Einstein en Madrid donde se recomendaba la lectura de todos estos libros yo no tengo el libro de Cabrera lo cual no me debería dar vergüenza porque Cabrera es el padre de la física española pero tengo el de Eddington a Eddington le falta una D en el apellido el de Paxborn y el de Freundlich libros que no son fáciles y los recomendaba un periódico de tirada nacional para que la gente los leyera y se preparase para sacarle el máximo partido a la visita de Einstein por ejemplo el libro de Eddington que es el que organizó la expedición a la isla de Príncipe y a la ciudad de Brasil que he mencionado antes pues este libro se publicó ya en castellano en el año 1920 es decir esto es verdaderamente que se tradujera ya inmediatamente lo tradujo José María Plans que era catedrático de la universidad y que se hiciese para para que la ciudadanía pudiera aprovechar la visita del genio pues dice mucho de cuáles eran las preocupaciones y de la cultura no diré que de todos los españoles pero sí de algunos aquí tenemos los españoles que intervinieron en la visita de Einstein y contrastan esta preocupación de poder aprovechar la visita de Einstein con la situación actual donde los famosos influencers dicen tonterías sobre tonterías y por ejemplo pues me estoy acordando ahora de la noche de fin de año que según parece la mayor preocupación era ver el traje que iban a llevar las presentadoras al toque de las campanadas esto muestra además que estos libros se vendían porque la editorial Calpe era una editorial comercial no podía editar libros que luego no se pudieran vender Einstein estuvo visitando Toledo con su mujer con los Cogertaler que eran esta pareja que eran uno de ellos no sé si él o ella primo de Elsa de la mujer con Bartolomeu de Casillo de Cosillo que era el de la izquierda que era un experto en el greco y los dos de la derecha que yo creo que eran Ortega y Gasset desde luego le acompañó en el viaje y también Gregorio Mayarañón y esto es lo que dice Einstein de ese día que fue un día feliz para él viaje a Toledo ocultado con muchísimas mentiras el hecho es que Einstein allá por donde pasaba pues despertaba despertaba sensación por tanto tenía que ir prácticamente de incógnito y continúa Einstein uno de los días más hermosos de mi vida cielo radiante Toledo es como un cuento de hadas una pintura del greco el entierro del conde de Algaz en una pequeña iglesia entre las cosas más profundas que vi un día maravilloso Ortega y Gasset en la en sus reflexiones en el tema de nuestro tiempo cuenta que Einstein visitó la famosa sinagoga de Toledo Santa María la Blanca se llama así Santa María la Blanca porque antes de ser monumento nacional como es ahora también fue iglesia después de sinagoga y Ortega y Gasset cuenta que como buen judío que era se quedó inmóvil contemplando los distintos aspectos de la sinagoga soñando Dios sabe qué bien pues pasemos ahora a Estados Unidos aquí tenemos a Einstein hacia el final de su instancia en Alemania de la que salió como he dicho en el año mil novecientos perdón en el año mil novecientos treinta y dos para no volver vale a pena mencionar como cosa curiosa del año treinta y tres y de su visita a España que la Universidad Complutense le ofreció una cátedra y que Einstein la acertó y sólo pedía una casa donde pudiera trabajar a pocos kilómetros de Madrid donde pudiera trabajar tranquilamente en paz y tranquilidad pero finalmente la inestabilidad política en España pues hizo que no lo aceptara y acabó en Estados Unidos como he dicho aquí tenemos una foto en Estados Unidos anterior de su traslado definitivo en donde se encuentra con Charles Chaplin al que admiraba en el estreno de Luces de la Ciudad que Luces de la Ciudad es una de las películas realmente más conocidas de de Chaplin aquí lo tenemos en otra de sus aficiones con un velero en Estados Unidos y aquí tenemos una foto de Einstein con su mujer su prima Elsa que yo creo que dice mucho de lo que fue el matrimonio aquí lo vemos haciéndose ciudadano estadounidense acompañado de Helen Lucas que era su secretaria y una de las hijas de de Elsa que prohijó y aquí lo tenemos con Ben Gurion vale la pena reseñar que a la muerte de Chaim Bassman el presidente de Israel pues se le ofreció una cátedra perdón que tonterías digo una se le ofreció Einstein la presidencia del Estado de Israel que rechazó diciendo conozco algo sobre la naturaleza pero prácticamente nada sobre los hombres esto era una frase de cortesía pero la realidad es que Einstein a lo largo de su vida opinó sobre lo divino y lo humano y ya para concluir quería mencionar algo de la carrera nuclear y de lo que sucedió como consecuencia de esa carrera nuclear aquí tenemos los americanos son muy dados a tener un fichero histórico de los grandes acontecimientos y aquí tenemos una reproducción porque cuando se hizo la firma original pues se hizo privadamente pero una reproducción en el mismo lugar con los mismos personajes Leos Gilar y Einstein de la carta que Einstein dirigió a Roosevelt alertando de los peligros de que el enemigo obtuviera una bomba nuclear y de la imperiosa necesidad de conseguir ese explosivo antes de que lo pudiera conseguir pues Alemania que tenía conocimientos a priori suficientes para construir la bomba Einstein decía una sola bomba de ese tipo podría muy bien destruir un puerto entero junto con parte del territorio circundante y aquí tenemos la carta que no puedo extender a menella pero que naturalmente teniendo en cuenta el escaso tiempo que tiene un presidente de Estados Unidos en guerra pues se hizo de un tamaño que el presidente pudiera leerla íntegra pero no fue la primera carta que existió hubo otra carta la carta alemana en la que esta pareja de científicos se dirigieron al Reichskritsministerium que es el ministerio imperial de la guerra en abril del 39 sobre las implicaciones militares de la reacción de la reacción en cadena pero el verdadero informe y más importante por el que hizo esta pareja de alemanes afincados ya en Inglaterra en donde para su desesperación cuando estaban calculando cual era la cantidad de material fisionable necesario para que se produjera la reacción en cadena que ahora veremos lo que es pues llegaron a la conclusión de que era posible y por tanto pues hicieron un informe detallado con cálculos que enviaron a las autoridades correspondientes pero hubo otra carta que es la carta soviética que dio yo que fue en abril del año 42 que escribió Georgi Fyodorov a Stalin alertándole de los avances americanos y alarmado porque había observado si era un científico alarmado porque había observado que las revistas americanas científicas habían dejado de publicar sobre problemas de radioactividad física nuclear etcétera de hecho Stalin había sido advertido también por la Brenti Beria que era el jefe de la NKVD NKVD lo he dicho bien que era la precursora de la KGB diciendo que ese peligro existía con información de espionaje proporcionada por el mayor espía de la historia que era un científico y buen científico que se llamaba Klaus Fuchs y que era el hijo entre paréntesis pro directo de Peirce también en Japón había estudios pero en fin los abandonaron probablemente por falta por falta de fondos la carta que se envió a a Roosevelt produjo la creación del laboratorio famoso de los Asmos Álamos al que no voy a decir más que quieren serán los directores el director del laboratorio científico era Robert Oppenheimer que se ponía una J adelante pero que era una pose porque decía que no significaba nada Bette que era el director de la división teórica premio Nobel sería después y el director general de los Álamos era un militar el general Gross que era el que controlaba todo el asunto pero lo interesante es reseñar que en los Álamos trabajaron pues personas que serían premios Nobel después o que ya lo eran entonces y en particular pues había más de 16 premios Nobel y no estoy contando a Rothblatt que también fue premio Nobel porque fue premio Nobel de la paz porque criticó una vez se produjo la rendición del Japón que se continuara con el programa nuclear de modo que era una concentración de materia gris como probablemente no se ha visto en mucho tiempo no se había visto en mucho tiempo y no se iba a volver a ver pues bien la era nuclear comenzó el 10 de 16 de julio de 1945 aquí tenemos aquí tenemos la expresión la expresión de la primera bomba que fue una bomba de plutonio que estalló en un lugar que se llamaba Trinity el yacimiento se puede considerar y que allí hay un mojón que alude a ese momento y que dice el lugar el yacimiento Trinity donde el primer ingenio nuclear fue estallado el 16 de julio de 1945 es curioso que todos los nombres que están en torno a Trinity que fue un nombre que caprichosamente le puso Robert Oppenheimer que probablemente o sin probablemente es el que tiene este gorro este sombrero que era muy característico de Oppenheimer pues era en un lugar en donde todos los nombres tienen resonancias dramáticas era cerca de la jornada del muerto a 100 kilómetros de Alamogordo al sur de la cordillera Sangre de Cristo Oppenheimer que era como digo muy culto y se conocía el Bhagavad Gita que es uno de los libros sagrados de de la de la tradición hindú pues dijo refiriéndose a la explosión ahora me he convertido en la muerte en el destructor de mundos bien pues la reacción en cadena funciona de la siguiente manera y vamos a ver la del caso del uranio pues la del caso del uranio es la siguiente un núcleo de uranio es atacado entre comillas es bombardeado por un por un nucleón que es concretamente un neutrón y se parte en dos liberando energía y dos o tres neutrones que a su vez pueden repetir la operación con otros núcleos de uranio y la cuestión que se plantea aquí es si esta reacción se va a mantener o se va a apagar por decirlo así porque llega un momento en que no hay más núcleos que puedan producir la reacción en cadena la energía liberada es enorme de acuerdo con la fórmula de Newton y el resultado de la bomba de uranio que fue la que estalló en Hiroshima que ni siquiera se ensalló estaba tan seguro que la bomba iba a funcionar que al contrario de lo que sucedió en Nagasaki donde se utilizaron se utilizó la información que se había obtenido de la explosión en Trinity que era una bomba de plutanio en Hiroshima se fue directamente a la explosión con una bomba de uranio que se llamó Little Boy parece mentira pero esta es la bomba que llevaba en Ola Gay que era el nombre de la madre del piloto que llevaba la bomba en un en un superbombardero B-29 bueno pues la bomba estalló el 6 de agosto del año 45 del siglo pasado a las 8 horas 16 minutos y tenía una capacidad explosiva de 18,6 kilotones un kilotón son mil toneladas de TNT y la bomba de que explosionó que estalló sobre Nagasaki que fue de plutonio esa fue un poco más potente de 22 kilotones bien pues en que consiste la bomba de cañón de uranio que es la que se utilizó en Hiroshima pues hay dos mitades de uranio que en las que se están produciendo esas reacciones en cadena pero que están lo suficientemente separadas para que esa reacción en cadena no sea explosiva entonces que es lo que sucede que se ponen dos mitades del material que es fisionable el uranio separadas de tal manera que no se produzca la reacción en cadena y a la izquierda está el material explosivo convencional un material explosivo muy potente que cuando estalla empuja una mitad del uranio contra la otra entonces supera la masa crítica para que la reacción en cadena sea constante y entonces acaba produciéndose la explosión nuclear de la bomba de uranio en cambio en el caso de plutonio el mecanismo era de implosión los explosivos convencionales también muy potentes estaban situados alrededor del material fisionable que era plutonio que estaba esparcido por decirlo así pero en el momento de explosionar el explosivo convencional lo proyectaba de tal manera que se formaba una esfera que era una esfera en donde se producía ya la reacción en cadena bien no quiero decir nada del del panorama alemán solo quiero mencionar el contraste que hay entre estas sonrisas de Elizabeth que era la mujer de Heisenberg y de Borg que era el padre intelectual de Heisenberg su discípulo preditecto cuando Heisenberg estaba en Copenhague sin embargo después cuando estaba el Copenhague ocupado Heisenberg volvió a visitar a Borg y fue una visita muy tensa que tuvieron los dos separadamente mejor dicho los dos conjuntamente pero en privado y entonces no se sabe muy bien lo que se dijeron aunque Borg después de aquella entrevista escribió un resumen de cómo veía él las cosas y esa entrevista se la envió al ministro correspondiente para que constara después la familia Borg la hizo pública y es muy interesante leer las suspicacias de uno y otro Heisenberg que quería transmitir la idea de que los alemanes no querían construir la bomba atómica Borg preocupado porque su discípulo predilecto estuviera metido en la construcción de la bomba atómica que era el programa Huramperain de modo que ninguno de los dos acababa diciendo la verdad y sobre esa entrevista y la carta que escribió Borg describiéndola después que se conoce pues un autor de teatro Michael Fren pues escribió una obra que se titula así Copenhague respecto de la segunda visita que es una obra teatral verdaderamente prodigiosa por cómo subo captar la idea que podían tener un científico y otro y que está acompañada además de un apéndice que explica las reacciones de uno y otro verdaderamente es una obra estupeta que por cierto se representó aquí en Valencia antes de la pandemia bien pues pasemos ahora y ya con esto voy a concluir la bomba atómica que es nuclear es la bomba H porque es nuclear de hidrógeno la bomba se llama atómica mal era de como he dicho de uranio o de plutonio pero no era realmente atómica porque los fenómenos atómicos son los que controlan la química el fenómeno de las bombas nucleares es un fenómeno realmente de problema de fisión y de fusión bien pues la bomba de fusión funciona de esta manera un isótopo de el hidrógeno que solo tiene una carga positiva y que tiene por tanto un protón y un neutrón es lo que se llama el deuterio y otro isótopo del hidrógeno con la misma carga positiva porque eso es lo que determina que hablamos de hidrógeno arriba es lo que se llama tritio se funden los dos y como resultado producen helio que es el de arriba el que tiene dos protones y dos neutrones y un neutrón que va suelto y que este proceso como pueden imaginar produce de acuerdo con E igual a BC cuadrado pues una energía enorme y enorme por dos razones primera aquí tenemos una simulación de lo que podría ser una bomba de hidrógeno con el mecanismo de Ulam y Teler Teler es este científico que también estuvo en los álamos que funciona con un primario que es una bomba nuclear normal y lo que hace es provocar la fusión en el secundario que es donde está el material de fusión pero la diferencia fundamental es que el material de fusión se puede poner todo lo que se quiera con lo cual la potencia puede ser a priori extraordinaria aquí tenemos la primera bomba de hidrógeno que se llamó Mike y que estalló en noviembre del año 52 y que tuvo 17,4 megatones que equivale a casi 600 Hiroshima y la segunda fue la Castelbravo que tuvo lugar en el año 54 y que tuvo eh he dicho 10 megatones perdón 10 megatones creo que lo he dicho bien pero es que no veo muy bien ahora la pantalla y la segunda fue de 15 megatones que provocó una explosión verdaderamente pavorosa resulta que el cálculo de la intensidad no lo hicieron bien salió un poco más potente de lo que estaba previsto y alcanzó a un pesquero el Fukuryumaru el el dragón afortunado que se había desviado de la trayectoria era un atunero pero no había tenido mucha captura y se había desviado además de la trayectoria con lo cual entró en la zona de influencia de la radiación y llegó a Japón con todos los hombres los pescadores quemados con la piel quemada por la radiactividad y eso produjo una reacción que ya se puede suponer en Japón sería tremenda por lo que implicaba de la del continuar haciendo pruebas nucleares de hecho la primera Mike se hizo si no recuerdo mal en el atolón de el UGLAB que estaba en el en el lo estoy diciendo mal si el UGLAB que estaba en en la en la isla de en Idetoc y este atolón de el UGLAB pues fue volatilizado completamente pero he hablado del programa de Estados Unidos y también en cierta medida pues con ayuda o con colaboración inglesa muy importante pero Rusia también tenía su programa correspondiente aquí a la izquierda arriba tenemos a Kurchatov que fue el jefe del programa nuclear soviético que se creó en una ciudad que se llamaba Sarov donde había un monasterio al cual había ido el zar para que le concediera un hijo y las celdas y las celdas del monasterio habían acabado siendo despachos de los científicos que estaban colaborando en el programa nuclear soviético y en la foto de la derecha tenemos a a a a Caritón con 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 Shakarov hablando de como se podía conseguir pues la bomba atómica y la bomba de hidrógeno la bomba atómica se consiguió muy fácilmente porque era una copia literal de la bomba de Hiroshima porque le pesó los planos el científico que era discípulo privilegiado o querido de vaya por Dios se llevaba el santo cielo a ver si lo vemos rápidamente esto es de de Frisch y le pasaba los planos todos los avances constantemente y estaba a la altura de todo lo que se hacía en Estados Unidos de modo que este Joe 1 que era como se llamaba la bomba soviética el Joe era un nombre que le ponían los americanos porque Joe era José en inglés y aquí como digo tenemos a Kurchatov Kurchatov significa la barba que era el jefe del programa ruso y aquí tenemos a Caritón que era el que fue el que construyó la primera bomba atómica copiando literalmente los planos americanos de la bomba H pero aquí tenemos ya Joe E4 Joe E4 corresponde a una cuarta bomba por los rusos cuyas iniciales corresponden a esto que está escrito aquí RDS que es Reactivni Divigatel Stalina que quería decir motor cohete de Stalin no iban a poner bomba atómica y es la primera bomba de hidrógeno soviética que era el preludio de lo que luego sería ya tenía diseño de Sakharov pero de luego que luego sería el diseño de hojaldre de shloika de Sakharov que era con capas que permitían que el material fisionable que estaba entre capas excitara y fusionara el material fusionable que estaba entre las capas por eso se llamaba bomba de modelo de hojaldre pues el récord absoluto de la bomba nuclear lo tiene la bomba de del año 1961 que era equivalente a unos 50 megatones que son unos 570 hiroshimas bien actualmente hay en el mundo pues del orden de 13.000 bombas atómicas y nucleares atómicas de nucleares son todas pero quiero decir bombas de fisión y bombas de fusión hoy hay muchísimas menos debido a los acuerdos internacionales de restricción de construcción de bombas nucleares y de eliminación de las que había ahora hay aproximadamente 13.000 y hace un par de días se ha actualizado el reloj del boletín de los científicos atómicos que fue un boletín al que contribuyó Einstein que era el reloj del juicio final el doomsday clock el reloj de en fin de la tragedia final y que se ha adelantado hace un par de días y que en estos momentos está a 90 segundos de la media noche bien pues querría concluir diciendo que las leyes de la física las leyes del universo pues no son ni buenas ni malas son neutras son éticamente completamente indiferentes pero lo que no es neutro es lo que los seres humanos hacemos de ellas por eso hay que plantearse si quizá en algún momento habría que plantear el límite al conocimiento yo creo que no que el problema somos los seres humanos por eso diría lo que Einstein dijo en sus últimos años cuando ya era fundamentalmente polemista y pacifista autor de un manifiesto el manifiesto Einstein-Russell que concluyó pues poco antes de de en fin ya cercano a a su fallecimiento y que condujo al movimiento de que promovieron Russell y Rodblatt y que fue patrocinado por un millonario canadiense en su ciudad en su nacimiento que era Cyrus Eaton que es el movimiento de Pugba pues bien yo creo que lo que nos debería hacer reflexionar es este comentario de Einstein al final de su vida cuando decía que puede hacer un intelectual ante la maldad francamente solo cabe el camino de la resistencia pasiva el de la no cooperación que preconizaba Gandhi todo intelectual debería refusar testificar está pensando en la caza de brujas en la época de Macarty debe es decir debe estar preparado para ir a la cárcel y arruinarse económicamente en pocas palabras debe sacrificar su bienestar por el interés cultural de su país también hay otro comentario de que la ciencia acaba siendo lo que prevalece en la naturaleza es decir que puesto se cede la autoridad a que hay que tener la autoridad es a la naturaleza y ante las críticas de un académico soviético a la teoría de la relatividad como contraria al materialismo dialéctico pues concluyó diciendo en el reino de los buscadores de la verdad no hay autoridad humana quien quiera jugar el papel de magistrado se hundirá ante las carcajadas de las dioses y aquí tengo unos versos muy pocos conocidos en los que ironiza Einstein sobre la sabiduría del materialismo dialéctico pero creo que debo concluir aquí simplemente poniendo una foto del despacho de Einstein tal como quedó a su fallecimiento en el instituto de estudios avanzados y mencionar o concluir con esta con este corolario y es que hay que alejar el terror el horror nuclear del mundo por ello es importante conocer la historia porque como decía un contemporáneo de Einstein que también estaba en Princeton y que era profesor allí como digo un español madrileño que murió en Roma que se llamaba Jorge Ruiz de Santa Llana él decía que quien desconoce la historia corre el riesgo de repetirla así que el verdadero problema no son las leyes naturales sino el profundo desconocimiento que tenemos de nuestra propia naturaleza y esa naturaleza nuestra por escondida es el mayor enemigo por eso no cabe otra posibilidad que la educación su coste el coste de la ignorancia es mucho mayor que el coste de la educación así con esta afirmación de que nada y más rentable que la educación y que su coste es despreciable hacia la ignorancia pues concluyo agradeciéndoles que hayan soportado ustedes casi una hora y cincuenta minutos de charla así que muchas gracias aplausos por cierto si algunos de curiosidad por todo esto en un lenguaje perfectamente accesible pues pueden leer este libro que está publicado por la Universidad de Valencia muchísimas gracias de la Universidad de Valencia ¡Gracias!